¿Cómo se siente hoy en Manta? Estoy contento, gané mi primera ronda. Es bueno para pasar. Pensé que jugué muy bien, me serví bien. Es un buen lugar, un buen torneo, así que estoy feliz de estar aquí. Definitivamente es mejor para ti jugar a esta hora. Sí, definitivamente. Estoy llorando mucho ahora, y es como 7 de la noche, así que si estuvieramos jugando durante el día, todos estaríamos muriendo. ¿Cómo viste el nivel de Carlo Fiorentino? Pensé que en el primer set me perdí un poco, hizo demasiadas errores, pero en el segundo set me parecía relaxar y jugar mucho mejor. Me servió muy bien, lo que me hizo difícil. No tenía demasiadas chances en mi juego de servicio hasta el 5-4, cuando me rompí. Me quedé un poco nervioso y me hizo más errores. ¿Cuál fue la clave para ganar este partido? Probablemente mi servo. Me serví muy bien, me ayudó a relajarse en mi propio juego de servicio y me quedé muy confortable y me quedé muy bien. intenté enfocarme a él y a él y a él. ¿Cómo definís tu forma de jugar? Me serví mi fuerza y intenté usar mi servo para estar en el top de la punta y mirar a atacar y terminar un poco de la punta. ¿Cuál es tu objetivo esta semana en Manta? Um, quiero ver si puedo hacer mi mejor y espero que pueda ganar el torneo pero voy a tomar una vez y así bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!